El citrato es el que se considera a día de hoy la mejor fuente a nivel de asimilación o es el que suelen recomendar más para tema óseo y de relajación. Prácticamente no tiene efecto lastante, entonces el citrato no sería una buena opción para limpiezas intestinales. Y aunque aquí un poco lo tenemos como limpiador de colon o laxante natural, necesitaríamos tomar una cantidad bastante importante respecto a otros tipos que vamos a ver ahora. Y nos va a ayudar para todo lo que es el tema de circulación de la sangre, es antiestrés, nos va a ayudar con la relajación, a fijar el calcio en los huesos y también lo que es el tema de regeneración muscular. Entonces, principalmente se va a recomendar en ámbitos de déficit de magnesio, lógicamente en comparación a otras fórmulas de magnesio, todo lo que es el tema de regular tránsito intestinal, lo que es la atracción del agua, y para dietas bajas en oxalato, pues nos puede ayudar para eliminar esos compuestos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!